hola chicos y chicas de youtube como están todos como están todas espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro vídeo para este canal y hoy como están viendo en el título les voy a enseñar un truco de dinero infinito en gta 5 modo de historia que los va a hacer millonarios en muy poco tiempo amigos la verdad es que lo pueden hacer en 10 minutos se hacen millonarios sin ningún tipo de problema la verdad que está buenísimo y lo pueden hacer cuando ustedes quieran y como quieran amigos ok porque porque cuando recién empezas en el gta mod historia si o sea recién entras al gta no sé por ejemplo te compraste el juego inicias pasas el prólogo obviamente que eso es obligatorio para poder estar en el modo libre si estar de manera libre por el mapa eso es bueno lo principal sí que tenemos que hacer una vez que nosotros pasamos el prólogo ya podemos hacer este truco sin necesidad de por ejemplo nosotros es lo que me pasó a mí que yo lo pasé en la play 3 al gta modo historia y no quiero pasarlo en la pc como por ejemplo para tener varios millones vieron que en el transcurso de la historia vas haciendo varios golpes entonces bueno yo no quiero pasármelo por ejemplo todo completo al gta y quiero tener dinero para no sé hacer lo que yo quiero en el modo historia o comprarme un t20 o comprarme un auto o algo de eso no hace falta que se lo pasen todo completo así que si recién empezas o sea si recién entras a la partida así si recién te creas una partida desde cero ya ha pasado el prólogo obviamente lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema y van a poder generar todo el dinero que ustedes quieran sin necesidad de pasarse todo el juego completo así que vamos empezando con este vídeo amigos y acuérdense que acá abajo en la descripción este vídeo les dejo el link a mi comunidad de score que si se quieren unirse pueden unir de manera gratuita estamos la mayoría de suscriptores y ahí jugamos todos gta 5 online y les dejo también mi instagram por si me querían seguir que estamos por llegar a los 1400 seguidores así que síganme amigos sigan que es gratis y aparte si ustedes me quieren preguntar algo como por ejemplo no sé que quieren que suban algún glitch o algo de eso me lo pueden preguntar ahí que es donde yo mayormente respondo más rápido porque siempre estoy activo y elijo también mi canal de tweets por si alguno me quiere ir a seguir amigos así que nada muchísimas gracias a todos por todo el apoyo viene en el canal día a día ya somos casi 19 mil suscriptores somos 18 mil 950 suscriptores al momento de grabar este vídeo muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que le dan al canal día a día amigos tanto con su like con suscripción compartiendo el vídeo a mí me ayudan un montón y yo se los re agradezco amigos así que muchísimas gracias a todos y vamos por esos 19 mil suscriptores que yo sé que puedo llegar porque todos ustedes son unos cracks amigos así que ya dicho todo eso amigos vamos a empezar bueno ya lo primero que tenemos que hacer obviamente es entrar al gta modo historia así que bueno lo primero que tenemos que hacer es por ejemplo desbloquear esta parte del mapa esto es lo importante para poder guiarnos para hacer este truco tenemos que desbloquear esta parte del mapa como desbloqueamos esta parte del mapa siendo con un auto yendo caminando con una moto por acá más o menos hasta acá así hasta acá es lo que vamos a necesitar para nosotros guiarnos bueno ahora como nosotros nos guiamos y fíjense yo tengo marcado un punto de interés que este punto de interés ustedes lo van a tener que marcar sí o pueden marcarlo así directamente pero yo recomiendo que sea un punto de interés para cada vez que ustedes necesiten dinero y hagan el glitch sí bueno una vez que nosotros tenemos acá desbloqueado toda esta parte del mapa lo que va a pasar es que nos vamos a guiar en esta puntita que tenemos acá así en este triángulo que tenemos acá y vamos a ir así a menos presten atención vamos a ir todo derecho sin doblarlo mucho vamos a ir todo derecho así moviéndonos yo estoy en pc así que lo estoy haciendo con un mouse pero si te lo hacen con en consola les va a ser mucho más fácil y ahí más o menos por acá o sea ahí lo marcan marcan el punto de interés en pc es con tap igual acá abajo les dice con con que marcan el punto de interés no tiene que ser preciso el mío está preciso porque yo ya me fijé pero si ustedes lo marcan por ahí va a estar alrededor si va a estar alrededor sea si siguen todo esto acá por ejemplo ustedes lo marcan acá y bueno una vez que nosotros nos tiramos al mar vamos a verlo obviamente si entonces vamos a marcar algo alrededor de esto obviamente capaz que ustedes tienen la suerte ya directamente de atinarles y ahí al punto de interés y listo eso es lo mejor lo mejor posible no pero si usted no le atinan va a estar muy muy cerca va a estar o sea recontra cerca porque si seguían así como les dije yo de este puntito ahí íbamos ahí más o menos también lo que pueden hacer para encontrar esto es en segundos y es o sea es contar cuatro segundos 1 2 3 4 y ahí como conté yo y ahí es donde termina el 4 segundos y o sea los 4 segundos directamente marcan el punto de interés y estarían ahí ok amigos así que una vez ya dicho eso vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos a esta parte de la playa que estoy acá así que seguro todos lo saben si no igual no toque el que está bajo el escape y se abrió eso bueno entonces acá lo que yo estoy acá si acá tienen que venir muy importante para agarrar estas motos de agua como ya saben por ejemplo en el que estás andreas si se podrían hacer trucos para por ejemplo poner claves o códigos para tener dinero así como el eso jam el eso ya que te dan 25.000 pero en el que te 5 no se puede en el gt 5 como historia no se puede eso pero este es un truco muy bueno y aparte vamos a poder conseguir los logros porque los que están por ejemplo en pc de steam o los que están sigo en todos o sea rockstar te da logros si lo vamos a poder conseguir sin necesidad de activar ningún truco ok porque esto es todo un bus dentro del juego de manera infinita así entonces ahora una vez ya marcado el punto de interés me olvide vamos a marcar ahí sí vamos a marcar esa florcita ese puntito ahí vamos a ir y vamos a ir por acá porque si bien se fijan el gps no te marca la ruta que tienes que ir por el mar obviamente te marca solo el mundo y no se ve el punto de interés desde el mapa ok directamente tienes que abrir esto así para ver el punto de interés a veces me toqué hoy tocó eso si tocó el código de truco para poner los trucos empecé obviamente en ps4 es diferente así que lo que vamos a hacer es llegar hasta ahí amigos ok es súper rápido este puede generar mucho dinero si puede generar todo el dinero que os quieras en una hora te haces mínimo 50 millones más o menos 50 100 millones me atrevería a decir que te puedes hacer sin ningún tipo de problema así que eso está muy pero muy bueno amigos entonces lo que vamos a hacer una vez que nosotros llegamos acá al puntito sigue al puntito de éste fíjense que yo estoy acá no más de éste nos vamos a sumergir amigos nos vamos a sumergir acá abajo y mientras tanto dejando tu like suscribiéndote activando la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos amigos suscríbanse para llegar a los 19 acá fíjense que acá está este submarino si este submarino entonces nosotros vamos a tener que acercar ahí sí o sea los restos de un barco entonces nos vamos a acercar si bien se fijan amigos yo no marqué exactamente como les digo o sea no marqué exactamente dónde estaba pero está alrededor está acá él o sea está acá el barco este el barco hundido está ahí pero sí como les digo si ustedes directamente lo marcan para allá lo van a ver de lejos lo van a ver y lo único que nosotros tenemos que hacer amigos ok lo único que nosotros tenemos que hacer es agarrar un maletín que hay acá en este caso si a ustedes no les aparece el maletín que puede ser que no les aparezcan y eso es tema de un bug que hay dentro del gta online lo que van a hacer amigos es cargar nuevamente la partida como voy a hacer yo porque capaz que a veces no les aparece a ustedes lo que hay capaz que a veces no les aparece a ustedes entonces directamente cargan la que no dice auto guardado entre paréntesis ok entonces la cargamos de vuelta y bueno amigos una vez que nosotros aparecemos acá obviamente esto yo lo quiero aclarar porque no lo van a ver en ningún otro canal en ningún otro página de por ejemplo de gta sobre este truco no lo van a ver en ningún otro lado no sé si de verdad habrá en una página este truco que estoy mostrando ahora pero bueno esto del tema del buje este que no encuentran el maletín no lo van a ver en ningún otro lado míos fíjense que una vez que nosotros cargamos la partida ya directamente nos aparece este en este caso el maletín entonces nosotros lo agarramos amigos y ahí generaríamos 25 mil y ahora ustedes se van a preguntar pero esto no es un millón pero esto no es un millón amigos ahora lo que tenemos que hacer es parte del bus ahora lo que tenemos que hacer nosotros es jugarlo como lo veíamos abriendo el celular si desde acá no hay que ir a la tierra o sea a la tierra y hay que ir directamente estar acá en el agua y ahí vamos a abrir el celular vamos a darle guardado rápido y vamos a elegir la que dice padre hijo o la o la partida guardada que ustedes tengan ok no tienen que poner en donde dice crear nueva partida guardada ahí no tienen que sobre escribir la que ustedes ya tienen ok así esto se va a bullar porque porque ahora nosotros una vez que nosotros guardamos esto vamos a darnos a partida vamos a irnos a cargar partida y fíjense la de auto guardado nos va a aparecer el maletín eso es muy importante van a tener que elegir la que ustedes sobre escribieron si en este caso yo lo estoy grabando en agosto si de él el 12 de agosto del 2021 si o sea usted lo van a ver si no me equivoco el 14 a este vídeo así que va a seguir funcionando obviamente y acá la hora en la que estoy lo estoy grabando entonces vamos a entrar a esta partida muy importante la que no tiene entre paréntesis lo que dice auto guardado es normal que a ustedes por ejemplo esto de que no les aparece el maletín a la primera no importa es un bug que hay dentro de las partidas digestión si eso ya está hace mucho pero bueno a mí yo encontré esta solución sin encontrar esta solución de entrar nuevamente a la partida directamente ya está ahí lo que yo recomiendo que existe ya estaban ahí en el punto del agua cuando no desaparecía el maletín lo que dan es que guardan la partida y la cargan ok así ya aparecen acá eso si no les aparecía el maletín entonces ahora fíjense amigos nosotros cuando bajamos si no vamos a ver ok nos vamos a ver con este maletín amigos nos vamos a ver con este maletín que estamos acá sí y lo agarramos nuevamente ya llevamos 50 mil dólares amigos ya llevamos 50 mil dólares de manera fácil y de manera rápida en menos de un minuto en este caso a mí me tarda me parece que 30 segundos en cargar la partida obviamente que si ustedes están en consola capaz que les pueda tardar más para que les pueda tardar menos sí o capaz que por ejemplo si están en pc depende obviamente los componentes que tienen su pc varía mucho eso sí entre por ejemplo a la potencia su pc va a hacer que cargue o no más rápido entonces bueno una vez que nosotros agarramos al segundo maletín hacemos lo mismo abrimos el celular nos vamos a guardado rápido guardamos la partida la sobre escribimos y listo ahora abrimos el menú de pausa nos vamos a partida cargar partida y elegimos la que no tiene el auto guardado y la entramos y entramos amigos ok fíjense que ya vamos 50 mil dólares en menos de cuánto de un minuto y medio ya llegamos 50 mil dólares amigos la verdad que es un trucazo un trucazo un trucazo porque no es como por ejemplo en ejeta san andreas que matas aún a un npc y te da mucho dinero como había a veces que estaban en citas andreas vieron esos que venden entonces o sea los que venden ya saben coca entonces voló mataba si te daban un montón de plata pero acá en el que ya no pasa te creo que te dan 10 pesos los npc entonces este truco sí que está muy pero muy bueno entonces ahora nos bajamos de vuelta amigos nos bajamos de vuelta y agarramos el maletín nuevamente amigos súper sencillo y súper rápido como les dije si ustedes tienen algún problema sobre hacer este truco o sea por ejemplo si no les aparece el maletín o tienen algún otro bus que puede pasar si como por ejemplo a mí me pasa que no me cargan maletín a usted le puede pasar que por ejemplo no llegan a encontrarlo acá o otras cosas que les puede pasar a ustedes hay directamente me pueden preguntar al instagram que como yo les digo es donde más rápido respondo donde más activo estoy así que si me quieren preguntar algo me lo pueden preguntar a por ahí amigos y ahora solo basta en invertirle tiempo a este truco sin invertirle tiempo porque obviamente entre más tiempo de invertir este truco más dinero vas a ganar entre menos tiempo le invertir a este truco menos dinero vas a ganar pero fíjense que yo me hago 100k en menos de tres minutos amigos en menos de tres minutos ya tenemos 100k ok creo que tres minutos más o menos llegamos ya tenemos 100k ok 100k amigos fíjense 15 segundos directamente tarda en encontrar la partida no sé cuánto más o menos 15 segundos conté entonces ahora vamos y agarramos este maletín nuevamente amigos nuevamente pim pim lo agarramos y ya tenemos 100 cambios 100k recién arrancando la historia de gt amigos si la historia gt 5 recién arrancó fíjense que tengo el 5% sea directamente recién desbloquea michael así que ustedes pueden ganar todo el dinero que ustedes quieran si hemos historia con este trucazo dinero finito que como les digo siempre va a funcionar así que no se preocupen por eso por ejemplo si este truco lo ven dentro de 10 años que no sé si voy a seguir en youtube dentro de 10 años pero capaz que sí o sea lo vas a ver seguramente porque queda acá en mi canal así que nada amigos si lo ves ya este truco dentro de un año te va a funcionar si lo dentro de dos años te va a funcionar el si es que no funciona lo voy a dejar obviamente fijado acá en los comentarios pero siempre va a funcionar créanme a mí porque el gta 5 común no seamos historia casi nunca o sea nunca lo actualizaron o sea no lo actualizaron solamente cuando sacaron para pc que le pusieron los gatos y los peces y esas cosas pero más que eso no hay o sea todas las actualizaciones van directamente para el gta 5 online así que no se preocupen por eso que siempre les va a funcionar este truco así que nada menos muchas gracias por este vídeo hacerse millonarios con este trucazo muchas gracias por este vídeo si te gustó este vídeo deja tu like suscríbete y activa la campanita que me ayudas un montón deja tu comentario positivo déjame la parte que más gustó del vídeo si te gustó si te sirvió en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo amigos así que nada muchas gracias a todos por ver este vídeo acuérdense que acá abajo en descripción este vídeo les dejo el link a mi comunidad es con el link a mi instagram y el link a mi canal de twitch amigos así que ahora sí hacernos millonarios con este truco de dinero finito en gta 5 modo historia ok así que nada ahora sí amigos como yo como siempre yo soy jere glitches y nos vemos en un próximo vídeo cracks